Bueno, ahora vamos a cambiar de tema y vamos a hacer una pausa musical para recordar éxitos del pasado, pero que siguen escuchándose especialmente en fiestas, bautizos y matrimonios. Vamos a repasar los inicios, el auge y el momento actual de los Ramblers. Además, vamos a conocer la historia detrás del rock del mundial. 63 años de trayectoria de la banda que es parte del soundtrack de la historia musical chilena. Los iniciadores del jazz y el rock en Chile, los mismos que se convirtieron en una leyenda que se resiste a terminar. 60 músicos han pasado, cientos de escenarios, miles de aplausos y un himno que nos lleva a una época dorada del fútbol. Esta es la historia de los Ramblers. 1992 y el monstruo de la Quinta Vergara ovacionaba a la banda. Jorge Rojas, fundador de la orquesta y Valentín Fernández, vocalista histórico, disfrutaban del cariño del público. Para nosotros es grandioso celebrar 31 años de vida acá en la Quinta Vergara. Bueno, agradecimiento para todos, para toda la gente. Vigentes, talentosos, seguían recorriendo el país con presentaciones en vivo. Eso hasta el año 2018. La gente empezó a pasar y a detenerse o a pasar más lento. Y no faltó alguien que vio en el bus de Rambler y fue quien llamó a la radio, en ese momento a la radio Vivo Vivo. Pero antes vamos con Jorge, uno de nuestros auditores que también está cerca de este accidente que ha ocurrido en el kilómetro 193 de la Ruta 5 Sur. Jorge. El bus iba muy cerca, muy cerca. Se le veía el neumático al camión y le dio una polvaera porque es así, yo soy camionero. Nos cuenta que usted es familiar de una de las personas del bus accidentado, ¿no? Sí, yo soy hija y hermana de dos músicos. El grupo de los Ramblers que venían de una actuación desde el sur hacia Santiago. El grupo de los Ramblers venía en ese bus. Sí, mi papá es el trompetista y mi hermano es el guitarrista. Y solo siento un golpe fuerte y uno despierta no sabiendo lo que pasa. El cantante, Valentín Fernández, y adelante le tocó todo el choque. La madrugada del sábado 24 de febrero, el grupo de rock se movilizaba en este bus por la Ruta 5. Viajaba desde la comuna de Parral a Santiago tras efectuar una presentación en el aniversario 223 de la ciudad sureña. Sin embargo, el bus impactó de manera frontal con un camión detenido en la ruta. Valentín Fernández murió en el lugar. Un momento difícil para mí. Lleva mucho a mi padre, él disfrutaba mucho lo que hacía. Nada más que decir, es un dolor muy grande. Una semana después falleció Jorge Rojas, fundador de la banda y autor del rock del mundial. Yo le puse Chile y nuestra selección un orgullo nacional del deporte del balón. Él se despidió arriba del escenario. ¿Cómo recuerdas tú esa época? Bueno, es que en el fondo mi papá hasta la época en que falleció en el fondo, todos los años tenían actuaciones y ese fin de semana habían tenido más de una actuación y venían de vuelta hacia Santiago y chocan cerca de Linares, digamos. Y efectivamente murió como un road star, murió prácticamente arriba del escenario. Más de tres años han pasado desde la tragedia. Fallecieron dos integrantes de la banda, pero el show continuó. Los ramblers siguen vigentes, de hecho, se preparan para una próxima presentación en la sala SCD y también darán un espectáculo en el Teatro Municipal de Valparaíso. Todos los jueves son de ensayo en este lugar, en la sala donde se preparan antes de los conciertos desde hace 30 años. Yo me enteré del accidente viendo el festival de Viña del Mar, esa vez lo anunciaron y bueno, luego se hizo esta audición, esta selección de cantantes y dije, bueno, no pierdo nada. Esta era la última. Renovación necesaria porque el público lo sigue pidiendo. Ya han pasado 60 músicos. Renato Körner es hijo de Renato Muñoz, saxofonista histórico de los ramblers. Tocó por más de 40 años y naturalmente su hijo heredó el gusto por la música. Hoy lo precede. Con mi maduración musical, evidentemente, y conociendo esta música que es tan exquisito interpretarlo y sentirlo, él me empezó a llamar como reemplazo. Cuando él no podía, yo iba y lo reemplazaba y iba a show. Entonces, para mí es parte de la familia ya estar en The Ramblers. Y Chile, con ese triunfo frente a Italia, ya se había clasificado. El tanto de Chile a los 28, Chile 2, Rusia 1. No se trata de cualquier pieza musical. No es solo que su ritmo sea contagioso o que nos haga recordar el tercer lugar de Chile en el Mundial del 62. El rock del Mundial es más que eso porque marcó hitos. Llegó a vender más de 2 millones de copias, tratándose del sencillo más vendido en la historia de la música chilena y se convirtió en un éxito inmediato en América del Sur. Siendo un himno popular de la gente. O sea, en adelante, los mundiales modernos todos tienen un himno. El Mundial de Chile es el último que se hace de manera precaria, rústica. El último mundial a mano, artesanal. Pero es un orgullo igual. Porque pese a eso, los artistas chilenos, en este caso los Ramblers y Jorge Rojas, tuvo la visión de preparar esta canción que en el corazón de la gente y para todo el mundo, es realmente el himno del Mundial. Un concepto musical que para la época fue completamente revolucionario y único, que se sumó también con una primera canción histórica, pero que al final las personas viven sus recuerdos, sus emociones, son gran parte de su vida. Entonces, hay mucha gente que se casó, se enamoró, tuvo familia con esta música y por eso hasta el día de hoy esta música está presente en los hogares chilenos. Y muy probablemente estas melodías seguirán estando presentes en las reuniones familiares de los hogares de los chilenos, que pese al paso de los años, siguen dando espacio en sus playlists a la música de los Ramblers.